hola familia muy buenas tardes como estamos bienvenidos aquí de roma bella de granoyers hoy por este día tan fantástico tan emocionante justo cuando abro la nueva pizzería me llega la placa de youtube madre mía es un día tan bonito me hizo una ilusión recibir esta cuando me dijeron del local de mataró andrea didak me dijeron andrea te ha llegado la placa digo no en serio me dio una emoción que hubiera ido corriendo 20 kilómetros para llegar a la placa pero hoy la tengo y lo quiero compartir este momento tan bonito con vosotros ok vamos vamos a abrirla juntos vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver os lo juro todo hubiera imaginado cuando empecé este canal menos hubiera llegado a esto mis expectativas era mucho más baja y por qué empecé el canal porque digamos nació todo de tengo dos pizzerías y me gustaría comunicar con todos como lo hago llamo cada uno le digo mira me gustaría que la focaccia la hicieras la hiciera así que la pizza digo no voy voy a volverme loco no voy a conseguirlo entonces pensé voy a grabar unos vídeos de yo mientras hago la focaccia por ejemplo y lo voy a enviar a todos los pizzeros y en un grupo así informa a todos y también por eso nació el canal porque de repente vi esos vídeos yo mismo y decía jodines a lo mejor a alguien le podía interesar estas cosas porque no hay en internet no hay nadie que te explique cómo es la fermentación cómo se hacen las cosas entonces gracias a unos vídeos que yo quería enviar a mis trabajadores a mis pizzeros y al entender que no había había estos vacíos enormes técnicos sobre la pizza dije vale voy a intentarlo y esto que me conlleva tener una placa que bueno que tengo más de cien mil personas que me han escuchado vamos a abrirla hay que emoción que emoción que felicidad bueno aquí hay un billetito donde dice los tres premios que da youtube que es de plata de oro lo que pino prestanitzi que pino creo que ya consiguió no sé si llegaste a un millón ahora te llamo para felicitarte creo que si mi mujer me dijo que habías llegado a un millón cuando llegas a un millón tienes la placa de oro y después lo que de verdad muy pocos consiguen en la placa de diamantes que la más chiquitita pero en la más valiosa ok aquí como una hojita para mí en inglés y mi inglés es muy malo pero seguramente se están felicitando de buen italiano mi inglés malísimo y nada seguramente estará común felicitarse que has conseguido cien mil suscriptores bonito después tenemos esta esponjita para o le guau esta esponjita para protegerlo y la placa que era la más humilde digamos la primera que pero para mí tiene un valor inestimable inestimable ay que bueno aquí está guau presente tu andrea carnata pizza for passing cien mil suscriptores ole y que venga mucho más que venga mucho más que quiero llegar a un millón de aquí a unos añitos eh fácil seguiré haciéndolo como lo estoy haciendo ahora vamos a empezar otra vez con los amasados eh porque tengo pensado hacer amasado de altísima hidratación es darme idea de lo que más os gustaría que yo os enseñara vamos a tocar la pasta fresca otra vez vamos a hacer como dije amasados vamos a hacer pizzas diferentes ahora que el local de aquí de granoyers poco a poco está tomando forma y está empezando a moverse el trabajo me puedo dedicar otra vez a los videos así que muy pronto volveré aunque llevo una semanita sin hacer video tengan paciencia igual mañana ya subo un video más más teórico más técnico pero lo tenéis que ver no lo podéis perder por los amantes de la pizza y lo que queréis aprender a hacer pizza no se pierdan el video de mañana porque va a ser teórico pero va a ser teórico pero va a ser un video de la pizza y lo que queréis aprender a hacer pizza y lo que queréis aprender a hacer pizza no se pierdan el video de mañana porque va a ser teórico de esos videos básicos pero es que si nadie te lo enseña jamás lo vas a entender aunque son cosas muy sencillas de aprender para poder producir unas pizzas de verdad sin dificultades ok familia entonces espera el video de mañana y como siempre digo en este gran día padre que me gustaría gritar pero no puedo porque si no los vecinos van a pensar mira el italiano loco que ha llegado en granoyers madre mía estoy súper feliz de verdad gracias también a vosotros que he podido cumplir con este objetivo de verdad gracias también a vosotros y nada familia corto aquí esto va a ser corto muchísimas gracias y como siempre suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y coméntaselo a tus amigos que son amantes de la pizza que pueden aprender a hacer las pizzas gracias a mí a Andrea Canata que yo estaré encantado de enseñarle también a ellos activa la campanita para recibir mis noticias mis videos más que nada en tiempo real comenta porque déjame unos días y voy a contestar a todos los comentarios comenta abajo en las descripciones ok y dale un like si te ha gustado también este video muchísimas gracias familia muchísimas gracias de corazón hasta mañana chao chao